El capturado presunto vendedor de droga en el Arenal Durango es a través de la Dirección Estatal de Investigación que se hace la detención de quien responde al nombre de Rolando Quiñones Félix de 33 años de edad con domicilio aquí en la ciudad de Durango, él ya está vinculado por delitos contra la salud. Dicha detención se lleva a cabo cuando elementos operativos se encontraban en un recorrido de vigilancia por el poblado del Arenal, perteneciente al municipio de Durango y se percatan de una camioneta de la marca Chevrolet tipo Avalanche color negra, modelo 2004 la cual circulaba en sentido contrario por lo que inmediato proceden a una revisión policiaca. Puntualizar que se les asegura entre sus pertenencias un total de 38 envoltores conteniendo polvo blanco y semigranulado con las características del cristal y al revisar el vehículo se les asegura del interior 45 envoltores conteniendo hierba verde y seca con las características de la marihuana, motivo suficiente para ser puestos a disposición del Centro de Operaciones Estratégicas COE por la responsabilidad que les resulte. Gracias por ver el video.